Les Bourbonniers. Seguimos en el back to back de tres rice. ¿Y por qué les hablamos en francés? Les Bourbonniers. Considido. Es un Surray en francés. ¿Te acuerdas de la de Matrix? El mero-Milio. Que decía que aumentar la madre era limpiarse el culo con seda. Yano Riff somos tus fans, sabemos los pinches diálogos de él, te queremos que no, hoy es el tercer rey, no me acuerdo ya, el rey franchute, franchute francesuke, digo que el rey no está hecho en Francia, esta madre es de la familia Sazerac, viene de Francia, ahorita vamos a hablar de la historia, como ya empezamos con eso, entonces esta madre él hace, la destilería de Búfalo 3, Búfalo 3, como te extrañamos, no mames, neta yo se extraño mucho, ahí tenemos todavía una botella de Búfalo 3 que abrimos hace unos par de meses para un vídeo que hicimos con ustedes, el último de los búfalos, así como el último de los muicanes, el último de los pinches búfalos que había en México, abrimos la botella por ustedes hace unos meses y no la hemos vuelto a probar, no ni la vamos a probar, ahí está, ya se les contemos al profesor, porque el otro día, uy pinche profesor, lo vimos hurgando entre las cosas, entre las cosas de quien? de las cosas, bueno, Sazerac Ray, Sazerac, quisiéramos tener también el Sazerac, el Bourbon, este, pero si comenzamos con, ya no es Sazerac Bourbon wey, es puro Ray, Sazerac es la marca que es la, bueno ahorita les vamos a contar la chingo de pendejadas, Sazerac es la, es Sazerac es el par en company wey, ajá, de Búfalo 3, ajá, entonces la destilería en la que se hace Sazerac es la destilería de Búfalo 3, y curiosamente lo que, bueno, es que lo que pasa es que tengo entendido, dime, corrígeme si estoy equivocado, Sazerac adquiere Búfalo 3, ah claro, sí, pero la destilería es la de Búfalo 3, si no hay no hostilidad, no hay no hostilidad de Sazerac, ajá, Sazerac es dueño de Búfalo 3, exacto, y en las destilerías de Búfalo 3, se hacen la marca Sazerac, bueno, Sazerac comienza como tal en Francia, en 1630, un cabrón que se llamaba Sazerac, hacía vino, hacía vino, bueno empezaba haciendo vino, pero lo hacía importante en Coñac, en la región de Coñac, Francia, todavía no hacían vino, hacían vino, pues ahí empezaron bien borrachos, una familia borracha, los Sazerac eran, eran como los, los profesores Alcala de nuestra época, para ser precisos, Luis Sazerac, Luis Sazerac, Luis Sazerac, era un borracho que hacía vino, y empezó con todo, estaba en el lugar correcto, sabía la técnica correcta, y de hecho le hacía, bueno, bueno, posteriormente, en la época en la que, no, como 100 años después, güey, le hicieron cañones, sí, le encantó eso, le hizo cañones a Estados Unidos para, para la revolución, para la guerra civil, en Franklin, o sea, les sobraba tiempo, y dijeron, bueno, nosotros hacemos, los franceses queremos que se independicen, para ayudarles, de los, de los ingleses, ahí les van cañones, nos conviene, ya ves que los franceses también, en aquel entonces andaban de salvadores del mundo, lo que hoy hacemos, los compadres, los gringos, que los amamos, y los que dejan con toda nuestra alma, la verdad es que, en 1782, empezaron a hacer Coñac, estaban en Coñac, todos dijeron, bueno, el vino, el vino que hacemos en Coñac, se va a llamar Coñac, vamos a tomarles la denominación de origen, y empezaron a hacer Coñac, y entonces ahí es donde empiezan a hacer el negocio chido, porque en 1834, Antoine, 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 Va Nueva Orleans, Antoine, ¿no? Antoine de repente dijo, Yo escuché que en Nueva Orleans Sobraba, estaba cabrón La fiesta Soy francés, que los franceses de por sí Son famosos por ser descontroladones Y en Nueva Orleans Había un pedo francés también Acuérdense de nuestro video De la historia del Burban Donde la peda en Nueva Orleans Era maravillosa Y por eso Se fue allá ¿Qué hizo ahí? Y vendía bitters y alcohol A los coffee houses Y ahí se empezó a hacer famoso El Sazerac bitters y alcohol Increíblemente Para los cocteles Ellos vendían esos ingredientes Para que los coffee houses Lo usaran en sus cocteles Años después Empezaron a hacer su Sazerac Sazerac brandy Que era realmente coñac En Estados Unidos El primer registro Del brandy Sazerac En un registro En Filadelfia Que era el centro de Estados Unidos En aquel tiempo Y Este Pero decían brandy Era coñac Pero lo ponían como brandy Ellos podrían cantar La canción Del príncipe del rap ¿Te acuerdas? En Filadelfia Yo nací crecí Como el príncipe del rap Haciendo bitters y coñac Yo era feliz El príncipe del rai El príncipe del rai El príncipe del rai Qué bárbaro Estos son el príncipe del rai Porque se contrataron en aquel entonces Uy, esos pinches mejores mercadolos Entonces En 1850 Abren algo que llamaron Un coffee house Un coffee house Que era un coffee house Como había un chingo Dijeron Güey, pues estamos Rutiendo a todo Y nosotros Haciendo otra pinche pedra Ahí, güey Y armamos unas pedras Desencrabamos unas pedras Ahí, cabrón Son maravillosos Ahora, vale la pena decir Que un coffee house Nada tenía que ver Con lo que hoy entendemos Como un Starbucks No Los franceses Un franceses Es una forma linda De decirle a una cantina Un francés en Nueva Orleans No está tomando café Un latte Un amanezcado Un machiato Mi caca Y luego Venti Venti Que significa Significa Venti Chichi Güey, grande Mediante Chiquen a su madre No nos patrocine Starbucks Este Entonces Después de que De que en el 50 En 1850 Aces Años después Era house En el 1885 Es decir 35 años después Los bartenders Empiezan a hacer Coctelería Con los biters Y demás chingaderas Que hacía Sacera Pero le cambian El coñac Y el brandy Al coctel que hacían Y le meten Ray ¿Por qué? Porque hubo un corto Una falta De Una escasez Hubo escasez De coñac Y de brandy En Francia Entonces pues Que dijeron Pues échale Ray Y de Ray De aquí De arriba Aparte que Sacerac Ya había empezado A coquetear Con el Ray Ahí es donde está La importancia De Sacerac En Estados Unidos Porque son Uno de los principales Productores De Ray Se hizo tan fácil Tan fácil Tan Cotidiano No, no, no Tan famoso El 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 coctel De Sacerac Que sacaron Una botella Que se saca Saceracóctel A principios de 1900 Después vino La pinche prohibición Vale Vale Verga Todo Valió madre Regresaron Con más ganas De pistear En 1933 Y abren un bar Ahora sí Ya cojo Fijaros Mis huesos Y como debe De ser Y entonces En 1900 Desde ahí En el 33 Empiezan a ser Después En los 80 Acuérdense Que entre el 40 Y el 80 El Bourbon Del Ray Valió Por la red Toda chingada Ahí está La historia Del Bourbon Para repetirla Porque a todos Les valía corneta Y en el 80 En los 89 Estos weyes Empiezan a Ya tenían un chinguelán Y dijeron Wey Que compraron Compraron Seagram Compraron Seagram Y todas las marcas Que venían Con seagram Después en el 92 Compran el George Star Y después Compran El Buffalo 3 Y el 99 Ahí es de donde Viene todo este pedo Que actualmente Conocemos Exactamente Esta botella Pero fue Perdón Fue hasta 1999 Es decir Prácticamente En el 2000 Fue cuando Compraron Vamos a ver Ya este pedo Estos weyes Ahora En el 2000 ¿Qué? Salió este formato 2006 2006 Ajá Salió Esta Este diseño De botella Tiene desde el 2006 Vendiendo ya un Ray Sacerac Y lo hacen Pues en su destilería De bufarrotes Que son dueños Sacerac Entonces creo que Lo que sigue Mi George Este si lo venden Aquí en México Pueden ver La estampita maldita La estampita maldita Ahí está Este Sat ¿No nos patrocinan? Sat No, sí Sí, nos patrocinan Los retornos Lo que más me gustaría Que nos patrocinaran Una botella interesante No es una botella bonita Pero no es una botella fea Tampoco Es una botella muy francesa ¿No? Esta botella ¿Sabes qué me recuerda? Me da dolor de cabeza Kiosco del Centro Ándale Me da dolor de cabeza ¿Crees que va a estar fea? Muy mala presentación La verdad Este es uno de estos Ray De este Ray No espero nada No me acuerdo Ni cuánto costó Te digo algo ¿Cuánto costó? ¿Le pusimos precio? Sí Este lo tenemos El Black Friday Ni precio le pusimos Es que no tiene precio Bueno Aquí vamos a poner el precio Que encontré Lo investigamos Y se lo tuvimos Con todo gusto Pero de este no espero nada Nada Fíjate que yo sí Yo no espero nada Los vamos a ver Tiene una forma Tiene una forma De abrirse muy rara Porque hasta No había visto Que tuvieran este Esta es otra de las botellas Cuando empezó el canal Gracias Fue de las primeras Que compramos Tiene más de dos años Guardada Y no la vemos acá Porque no había sido El momento correcto Pero es de las botellas Más Y porque al principio No le tirábamos mucho El callo Simplemente la vimos ahí Estaba buen precio Y más de una vez No sabemos cuándo Se ofrezca A mí se me hace Que lo está Está fácil de abrir Esto está chido Y hoy Hoy estamos tomando En los Titos De febreros De febreros Y bajaron a México Y por fin Estuvimos nosotros Y bueno Enorme Tito Gracias Eso es el capo La cosa no saca para acá Que huee No Enorme 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 Vamos a ver El pop de Sacerac Vamos a ver el pop de Sacerac Con todo y el ladrido De Peter Y mi Peter Y el grito De Peter Muy buen pop No lo escuchan Por el filtro De ruido Pero muy buen pop Nariz Teporocha Mira Teporochi Teporochi ¿Cómo se dirá Teporochi en francés? Teporochi Teporochi ¿La nariz Teporocha? Y en así Teporochi Teporocha Güey ¿Sabes qué? Me recuerda Al Mictus Aparte de esta Bueno Así Así En Teporocha Sí Recuerda La rebota Al Mictus Dulce Definitivamente Está dulce Zona Huele muy bien A ver Dale Por favor There it is Thank you Hijo Si me serviste Con ganas De ponerme Muy mal Tepala No se me vaya a caer Que se moje El corcho sintético Que luego se reseca Va A ver Vamos a darle El ¿Cuánto trae Proof Está madre? Es un trae 80 y 90 90 90 90 90 Muy buen Proof Bastante Preciable Qué bonitos Son los Tito Que Sí Estos pinches Tampoco Tienen Una boca Más grande Para los narizones Para chaparritos Tienen una pinche Base Más 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 Te resbalan La capa Manos Tan Delgaditas Güey Cuesta menos Y aparte Tienen ahí El La Y además Huele a Bife Huele a Bife De Bife Chorizo Qué rico Muy bien Muy buena No más Si sabes Hacer Ray Muchos Franceses Aparte Viene de una Destilería Que Estos Cabrones Tienen Tienen Las marcas Más Allocated Más Difícil Todos Los Unicornios Estos Son dueños De los Unicornios Bueno Todos Los George Stag Los Los Papis Güey Los Whalers Cabrón Algún día Tendremos Un Papi No sé Ya hablamos Depende Si no Salen otras Postas Ya hablaremos De eso Güey Aún con el Cigarro Que está Toda madre Güey Huele Poca madre Güey El cigarro Está Toda madre Sí Huele rico Güey Huele muy bueno Huele muy bueno Huele como Manzanita También Sí Todos Los pinches Rayas Vimos que Trae manzana Manzana verde Pero sí Está muy Mícter Pero está Muy rico No tiene Ese aroma Tan Tan Tostado Tostado El Mícter Este está Muy rico Es más dulce Es un poquito Más dulce Que el Mícter No Pero un dulce Limpio Fresco Un dulce De miel No un dulce De 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 otra cosa Está muy limpio Está muy rico Este no decía Ni la mezcla Ya esas pinches Güey Es de De Buffalo Trace Güey De No lo ponen No te dicen nada Estos señores Dicen que Huele a clavo No sé si me están Albureando los hijos De la chingada A vainilla Anís Güey Anís Clavo y anís No, así no están Lurando Los hijos de la chingada No lo hacen A ver Ni linda No se siente O sí ¿No? Sí O sea Se siente Güey Está muy bueno Güey Hay una fruta Muy buena Burazno Ciruela Güey No sé Una fruta De esas Sí Está riquísimo Güey Está buenísimo ¿Cuánto ¿Cuánto costó Este güey? Bueno pues Sí Vamos a poner No Es que luego nos He investigado Está bien rico Está chido Muy bueno Muy bueno Recomendable Sí señor Citricón ¿No? Pero Muy bueno Está bien chido Está bien chingón Está más chido Que el Mícter Güey Sí Pues ese güey Es más barato Botella más fea Güey Si no les van a Esta güey Si llegas con ella No te van a aplaudir Otro güey Que ya trajo Su pinche cara Si la llevas Si le llevas A Paco ahí Ya le voy En París Sí Pero aquí en México Te van a Si le llevas A fail Güey Pero está muy bueno Creo que me gustó Más que el Mícter Si está más barato Güey Y hasta Tal vez más Que el pinche El Woodford El Woodford No me acuerdo ¿Cuánto le pusimos De calificación El Woodford Güey? 3 7 Entonces le tengo Que dar más A este güey El más corto ¿Qué calificación Le daría yo? 3 7 2 Lo voy a poner Desconozco Las cuestiones Económicas Sí Pero Yo le empato Con el Woodford Sí Yo le pongo 3 7 2 Yo le pongo Más Tantito más arriba Que el Woodford Güey Sí güey Tantito más arriba Ya tenemos Tiro Sí Pero un poquito Es un poquito Más seco Que el Woodford Que si lo promediamos Güey Tus 3 7 Mi 3 7 2 Quedan 3 7 1 Si Pitágoras No se equivoco Así es Muy bien Cabrías Poca madre Dejen sus comentarios Lo han probado Búsquenlo ¿Qué opinan güey? Cuéntenos Yo ya he visto Varias fotos Botella Botella Bien culera Pero está muy bueno He visto Varias fotos Que suben Ya ha habido Varias fotos Ahí en Facebook Perfect choice To make The Sassarac Cocktail Lo sigo Es el pinche Cocktail Si con el Sassarac Pues más vale Que uses Sassarac Güey America's First Cocktail Te hubieras imaginado Que los franceses Hubieran tanto Que ver en un Ray No güey Qué caro güey Y posiblemente Todo lo demás Que conocemos De Ray Viene después De Sassarac Tal vez ¿Eh? ¿Qué cosas? Pues no güey Porque acuérdate Que usas En un Cocktail Y usaron Ray Ya existía el Ray No sí claro Por supuesto El Centeno siempre ha existido Pero yo creo que es De las primeras marcas Pero exacto De la más tradicional O sea cuando piensas En Ray Piensas en Sassarac O sea no es como que Otra cosa También güey Salud Buffalo 3 ¿Te acuerdas Cómo andaba de Ray? No güey Pero Si era altito ¿Era altito? No es bajo Era bajo en Ray Son bajos en Ray Los extrañamos Buffalo Son bajos en Ray Los de Buffalo 3 Güey 10, 11 güey Tal vez güey Está bueno Está muy bueno La verdad es muy rico Vale a pena Es que no Tiene un poquito más seco Pero Está chido Dulce como un bourbon Eso les va a gustar A los que toman whisky Los Ray Son muy buena opción Para los que Para los que les gusta El scotch Tanto lo dulce Tiene dulzura Pero no tan Pero no tanto Como el bourbon Pues felicidades Sassarac 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 Merci beaucoup Sassarac Ser güey Para Echar nuestra revolución Aquí Su revolución También Su revolución Es su Ray Pues denle cabrones Recomendado Ya le pusimos Todo lo que debemos de poner Cabrones Gracias Nos vemos La próxima semana Si es que siguen aquí Con ¡Suscríbete!